Esto vive, abra la Biblia Para los más nuevitos está como de la mitad de la Biblia, Matra Antiguo Testamento, Libro de Isaías Los más antiguos miren alrededor y le ayudan a los más nuevos a buscar Es un profeta mayor Está después de Cantares Y está antes de Jeremías Vamos Ayuden pues Qué lindo Isaías capítulo 6 Del 1 Isaías 6, del 1 al 8 ¿Cuántos están aquí? Pastor que va a predicar Voy a hablar de cuando un hombre se convirtió a Cristo ¿Lo encontraron? ¿Lo encontraron? Isaías capítulo 6, verso 1 En el año que murió el rey Con dos cubrían sus rostros Con dos cubrían sus pies Y con dos volaban Y el 1 al otro daban voces Diciendo Santo, Santo, Santo Todo, Jehová de los ejércitos Todo, Jehová de los ejércitos Toda la tierra Está llena de su gloria Y los quiciales de las puertas Se estremecieron con la voz Del que clamaba Y la casa se llenó de humo Entonces dije Hay de mí que soy muerto Porque siendo Hombre inmundo de labios Y habitando en medio de pueblo Que tiene labios inmundos Han visto mis ojos al rey Jehová de los ejércitos Y voló hacia mí Uno de los serafines Teniendo en su mano Un carbón encendido Tomado desde Tomado del altar Con las tenazas Y tocando con él Sobre mi boca dijo He aquí que esto Tocó tus labios Y es quitada tu culpa Y limpio tu pecado Después oí la voz Del Señor Que decía ¿A quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo He aquí Envíame a mí Oremos al Señor Hermanos segundos Ore al Señor Para que Dios nos dé su palabra Usted Cráeme hermano Para que Dios nos dé su palabra Padre Padre Te damos las gracias Señor Hemos estado en tu presencia Dios Y seguimos Señor En tu presencia Gracias Señor Porque Tu presencia Dios Es más hermosa Que cualquier cosa Señor Ahora Ahora Padre Espíritu Santo De Dios Usa grandemente Señor A mi pastor Úsalo Señor Cada día Como usted lo sabe hacer Úselo Dios Por amor a su pueblo A su iglesia Porque necesitamos Señor Ese maná Esa palabra Esa palabra Dios Que desciende De arriba Dios Del tercer cielo Su pueblo Dios Necesita Dios amado Para que Dios mío Estemos apercibidos Para que cuando suene Esa trompeta Dios Señor amado Tu iglesia Tu pueblo Puede escuchar Dios mío Porque pronto 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 Señor Habrá una noticia Tan grande Como la pólvora Señor Que correrá Por todo el mundo Dios Que tú viniste Por tu pueblo Rey de gloria Gracias Espíritu Santo De Dios Gracias Dios Te doy Porque esta palabra Dios Correrá Dios mío Como cada día Como río Señor Y a través Dios mío De la internet A través De la radio Dios Aquellos que estén Escuchando En esta hora Tu palabra Dios Entre sus corazones Toque sus corazones Señor Y puedan Dios mío Levantarlo Al caído Aquel que está triste En esta mañana Hoy Dios mío Levantarás Al caído Hoy Dios Darás fuerza Aquel que no Tiene ninguna Úsalo Para tu gloria En el nombre Del Padre Hijo Y de tu Espíritu Santo Amén Y amén Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Para siempre Toda la gloria Es del Señor Hermanos Gloria a Dios 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 Para siempre Tomen su asiento Que el Señor Les bendiga Si el avivamiento Es verdadero Permanece Si solo es la emoción Usted se siente Y se cayó Pero si el avivamiento Es verdadero Usted donde está Sigue alabando Al Señor ¿Cuántos dicen Amén hermanos? Aquí dice la escritura Israel Tenía un buen rey El rey Usías Un rey bueno Un rey honorable Bendito sea el nombre Del Señor Pero se murió el rey Isaías es un muchacho Porque los hombres Mueren Porque los Presidentes Los reyes Mueren Todo tiene que pasar Bendito sea el nombre Del Señor Todos tienen que un día Morir Se muere El rey Y todo se viene Abajo Todos piensan Hasta aquí Llegamos Porque el rey Era bueno Tremendo Honorable Y se muere El hombre El rey De Israel Todos piensan Se acabó Todo Y es entonces Cuando este muchacho Isaías Que es un joven Y en llamado Al profetismo En llamado A ser profeta De Dios Él tiene Esta visión Y dice Vi yo Al Señor Sentado En su trono Alto Y sublime ¿Sabe lo que me da Entender eso? Se puede morir El que tenga Que morir Aquí abajo Pero Dios Sigue estando Sentado En su trono Se puede morir El pastor Que tenga Que morir Por voluntad De Dios Pero Dios Sigue siendo Dios Se puede Apartar El que se Quiera apartar Pero Dios Sigue estando Sentado En su trono Él es llamado Por Dios A profetizar Pero le va A profetizar A gente Que no quiere Oír No hay cosa Más terrible Yo aquí Estoy predicando A gusto Hoy día Porque sé Que a ustedes Les gusta Esta palabra Pero a veces Me toca Predicar En lugares Donde yo veo Que la gente No tiene Ganas De recibir Y no es Muy fácil Usted comienza A predicar Y todo el mundo Empieza a hacer Muecas Con la cara Y que no me gusta Y se empiezan A parar Y van al baño Y empiezan A hallar La silla Un poco Incómoda Isaías Iba a predicar A un pueblo Que no lo quería Oír No lo querían Oír Entonces El hombre De Dios Tiene que ser Preparado Para la misión Que va a hacer No hay cosa Más terrible No hay cosa Más espantosa Que ver a alguien Metido en el ministerio Cuando Dios Cuando Dios No lo llamó Que cosa más terrible Es oír a alguien A quien Dios No lo llamó Isaías Es llamado Por Dios Pero fíjese Que él tiene Algo impresionante Yo quiero hablar Hoy día Acerca de la conversión De Isaías Algunos teólogos Le llaman al libro De Isaías El evangelio De Isaías Porque como él Habla tanto Acerca de Cristo Él habla tanto Del Mesías Él es el que nos entrega Amado hermano El capítulo 51 De Isaías Donde la escritura Nos relata Las cosas Más impresionantes Acerca de la muerte De Cristo Gloria al Señor A su nombre Dele palma De alabanza Al Señor Es el capítulo 53 De Isaías Alabado sea El nombre Del Señor Corrijo Es el capítulo 53 De Isaías Donde nos relata Las cosas Más impresionantes Acerca de la muerte De Cristo Bueno y en todo Su libro Él nos habla Del Mesías Que vendría A esta tierra Gloria al Señor A su nombre Sea la gloria Isaías Es un profeta Mayor Es uno De los profetas Más usados Bendito sea El nombre Del Señor En las escrituras Bendito sea El nombre Del Señor Ahora bien Cómo se convirtió Isaías Al Señor Cómo se convirtió En el hombre De Dios Que llegó Hacer Aquí en el capítulo 6 de Isaías Tenemos la respuesta A lo que hoy día Hemos leído En el año En que murió El rey Usías Vi yo Sentado al Señor En un trono Alto y sublime Y su falda Y su falda Llenaban el templo Isaías capítulo 6 Verso 1 En adelante Dice que escuchó A los serafines Y debe haber sido Algo impresionante Vio a Dios Sentado en un trono Y sobre Él arriba Dice que Vio a los serafines Santo es el Señor Y los serafines Gritaban a una voz Santo 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 Jehová De los ejércitos Toda la tierra Está llena De tu gloria Mire cómo se hablaba En el cielo Mire cómo se hablaba En el cielo La visión Del Apóstol Juan En el apocalipsis Dice que Él también Vio ancianos Cierto Y dice que Se sacaban Las coronas Que tenían En las cabezas Y las tiraban A los pies Del que está Sentado en el trono Todo el mundo En el cielo Alaba a Dios Dice en un momento Que todos Gritaban Aleluya Aleluya Y por qué Usted está Mudo Y por qué Usted No alaba A Dios En el cielo Lo alaban La Biblia Está llena De referencias Donde nos habla De cómo En el cielo Lo alaban Una vez Un militar Se convirtió A Cristo Esto es Experiencia Personal No es Biblia Es experiencia Le voy a añadir Y este militar Dice que Hicieron una Emboscada Un camión Militar Donde ellos Iban Y dice Este militar Que le pegaron Un bombazo A ese camión Para matar Todos los militares Y en realidad Todos murieron Y sólo él Quedó vivo Todo herido Y con la explosión Sus oídos Sangrando Reventado Y él miraba Al cielo Y en ese momento Que miraba Al cielo Tuvo una visión Y dice Que alguien Lo llevó Al cielo Y dice Cuando se paró En el cielo Allá arriba En el tercer cielo Porque nosotros Creemos Que hay tres cielos Para los más nuevos El primer cielo El cielo De las nubes El segundo cielo Es el cielo De los astros El cielo exterior Allá arriba Las galaxias Y el tercer cielo El cielo De Dios Donde ningún Hombre puede entrar ¿Cuánto dicen Amén hermano? Y este varón Dice que se paró En el cielo Y dice que vio Una musedumbre Incontable Que estaban allá Alabando En un templo Y dice que había Un trono Pero era tan lejos Todo Y él veía Que del trono Salían Dice Relámpago Y unas luces Maravillosas Dice el Colores Que nunca Hemos visto Y debe ser así Porque lo que Ahora nos están Mostrando Los que estudian El espacio Con la tecnología De ahora Nos están mostrando Unos colores Maravillosos Que nunca antes Vimos Y dice él Que él Alcanzó A escuchar Mientras se Acercaba La multitud Porque una fuerza Irresistible Lo tiraba A la multitud Y dice que Lo único Que quería Era llegar Allá Y cuando Iba de camino Un ángel Se paró Y le dijo No es tu tiempo Y le dijo Volverás A tu cuerpo Y yo le dije Pastor Cuando él Me contó Este militar Su testimonio Le dije Pastor Tú te acuerdas Que alabanza Cantaban En el cielo Y me dijo Sí Y yo le dije Pastor Dime Que alabanza Estaban cantando Esa multitud Y dice Que cantaban Pecador Ven al dulce Jesús Se la saben ¿Se la saben O no? ¿Cómo empieza? ¿Cómo empieza? Y feliz Que si tú Quisieres Tener Al divino Señor Hallarás Ven Ven a él Que te espera Tu buen salvador Ven a él Ven a él Que te espera Tu buen salvador Era una masa Gigantesca De gente En el cielo Cantando Esta alabanza En el trono Y dice Que él volvió A su cuerpo Y cuando él Volvió A su cuerpo Solamente abrió Los ojos Y se vio El cuerpo Lleno de escarla Y lleno de heridas Y dice Que los enemigos De ese ejército No bastaba Con el bombazo Iban con armas Disparando A todos Los cadáveres Rematándolos Y él ahí Estaba Y no murió Que tremendo Hermano Gloria al Señor Y dije Pastor ¿Y tú Por qué no moriste? Tenías que haber Muerto Con los demás ¿Qué pasó? Dijo Que lo que pasa Que yo Tengo una madre Que toda mi vida Ha orado Por mí ¿Cuánto saben Que la oración De una madre Tiene poder? Alabado sea El nombre Del Señor Alabado sea El nombre Del Señor Dijo Pastor Es tan terrible Esto Porque mi madre Me fue a ver Allá Al regimiento Y yo era Un soldado Y dijo Llegó mi madrecita A los portones Con una biblia Y gritaba Rebelde Rebelde Deja el fusil Y toma la biblia Y dice Yo me avergonzaba De mi madre Pero ella Cada que podía Iba fuera Del regimiento Y me gritaba Rebelde De quien Estará hablando Este pastor De quien Estoy hablando Es del salvador Alaba lo que el vive Ya van a investigarlo Ustedes Después Vuelvo al tema Isaías Tiene un encuentro Con el Señor ¿Cuántos han tenido Un encuentro Con el Señor? Es la única manera No hay otra manera No hay otra manera ¿Sabe por qué hoy día Tenemos tanta gente Amado hermano Carnal Desviada Sueca Torcida En las iglesias ¿Por qué tenemos Tanta gente Liberal Dentro del mundo Cristiano? Porque nunca Han conocido Al Dios del cielo Nunca han tenido Un encuentro Con el Dios del cielo Como nos muestra Aquí la escritura Que lo tuvo Isaías Alabado sea El nombre Del Señor Para siempre Este joven Isaías Había amado Al rey Era un rey Bueno Honorable Pero ahora El rey Bueno Estaba muerto ¿Qué pasaría Isaías Ahora Que el rey Estaba muerto? Este joven Quizá entró En una profunda Depresión Por la muerte Del rey Pero Dios Amados hermanos No había terminado Con Isaías Esto recién Estaba comenzando Esta visión Que tuvo Isaías Marcó la vida De Isaías Para siempre Marcó su alma ¿Cuántos dicen Amén En esta hora? Él dijo Hay de mí Que soy muerto Porque siendo Hombres de labios Inmundos Y habitando En medio De pueblos Que tiene Labios Inmundos Han visto Mis ojos Al rey Jehová De los ejércitos Es solamente Cuando venimos A Dios Cuando venimos A Cristo Es solamente Ahí que nos Damos cuenta De nuestra Condición Antes jamás Nos daremos Nos daremos Que somos De labios Inmundos Todos Nosotros Fuimos Gente De labios Inmundos Nacimos En medio De pueblos De labios Inmundos Y solamente Mientras más Me acerco A Dios Más pecador Me hallo Y mientras Más me alejo Más bueno Me encuentro Dios bendiga A todos estos Serafines Hoy día Aquí Serafines Querubines Arcángeles ¿Te ha pasado Que te acercas A Dios Y te empiezas A encontrar Los defectos Entonces No te alejes Tú entras A un cuarto Con la luz Apagada Y todo Está bien O te miras En un espejo Con la luz Apagada Todo está bien Pero si Prendes La luz Y te miras Al espejo Entonces Te vas a ver Todos los defectos Así es cuando Venimos a Dios Cuando te acercas A Dios A través de la religión Muerta Es como Ir a mirarse A un espejo Con la luz Apagada Pero cuando Te acercas Al Dios vivo Como se acercó Isaías A tener Un encuentro Con el Dios Del cielo Yo estoy orando Para que mi hijo Que está aquí Tenga un encuentro Con el Dios Del cielo Porque mientras Él no tenga Un encuentro Con el Dios Del cielo Como él Él me fue A buscar A mí A las calles Como él Me rescató A mí Todo va a estar Mal Si él no se Encuentra Con Cristo Y no tan solo Él Varios De los que Están aquí Tienen que Conocer Al Dios Del cielo Tienen que Tener un encuentro Como lo tuvo Isaías Isaías No dice Yo leí A mí me contaron Dice Vi yo Al Señor Que es lo que Marcó Nuestras vidas Los que Llevamos 10, 20, 30 Años En el Evangelio Que marcó Nuestra vida Que hizo El antes Y el después El encuentro Con Cristo Nos cambió Para siempre Es verdad Que hay algunos Ahora que están Terriblemente Cómodos Y terriblemente Religiosos Y terriblemente Apagados Y tibios Y mediocre Y de verdad Que no sirven A Dios De corazón Como se Comprometieron A servirlo Al principio Es verdad Y algunos Usted los mira Y no sabe Si está hablando Con un hermano O con alguien De allá afuera Del mundo Visten bien Tienen buena Biblia Pero jamás Hablan nada Del Señor Hablan de negocio Hablan de plata Hablan de casa Hablan de carro Hablan de todo Menos del Señor ¿Cómo estáis? Bien Me ha ido bien Ahí dándole ¿Qué más? ¿Todo bien? ¿La familia? ¿Sí? ¿Todo bien? Nunca se acuerdan De Dios Y al principio Cuando estábamos Me voy a incluir Cuando estábamos En el primer amor ¿Cómo éramos? Yo llegaba a la iglesia Parecía chiflado ¡Hermano! ¡Tengo una palabra nueva! La que más me impactó Fue La historia De cuando A Balaam El profeta Terco Le habló La mula Le habló ¡El asna habló! Léemela de nuevo Hermano Por favor ¿Dónde está? Hablábamos Del Señor Hablábamos De los milagros Hablábamos Cuando estábamos En el primer amor Hablábamos Veíamos Teníamos Experiencia A diarias Con Dios Allá afuera Íbamos Al trabajo Nos gozábamos Como Dios Se glorificaba Alrededor nuestro Veíamos Como Dios Nos libraba De accidentes Glorificábamos A Dios Y hoy día ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa hoy día? ¿En qué nos hemos vuelto? ¿En qué nos hemos convertido? No nos importa nada Llega atrasado El pentecostalito Llega atrasado El flacucento En la fe Llega atrasado No le importa De mano en los bolsillos Comiendo chicle Llega Y cuando alguien Está en el primer amor Llega corriendo Una vez con mi esposa Éramos hermanos Todavía en la iglesia Yo no era pastor Y Veníamos Casi a la hora Del culto Y veníamos En un bus Y el bus Paraba justo Al lado De la iglesia Así que Llegábamos Llevamos 5 7 minutos Faltaban para el culto Y nosotros Que se apure Esta micro Que se apure Este bus Y cuando ya Vamos a llegar A la iglesia Vemos pasar A un flaco Oye Pero iba Con unos Trancasos Así Corriendo Por entre medio De la gente Iba que votaba La gente Porque iba atrasado Al culto Pero es que Ustedes No se Imaginan Lo que se Lo que se Vio pasar A un hombre Por entre medio De esa multitud De gente Iba un flaco Corriendo A trancones Grandes Parece que Votaba la biblia Corriendo Para llegar A la hora Al culto Oye Dios Cuando uno Conoce A Dios Tiene que Servirle De corazón Los cristianos De hoy Son como Raros Son como Empresarios Son como Ellos Piensan Que Todo Está Preparado Para ellos Ellos Pueden Llegar Tarde Ellos No Hacen Aseo Ellos No Preparan Nada Ellos No Le Zapatos No Pueden Agacharse Hoy Día Los cristianos De hoy No Se Arrodillan Son Evangélicos Oficinistas Que es lo que Marca la vida De un hombre El encuentro Con Dios Quieres Tener un Evangelio De verdad Tienes que Buscar Al dueño Del evangelio Quieres Tener un Evangelio De poder Tienes Hay que Tener un Encuentro Con el Dios Del evangelio Alguien Que diga Amén En esta Hora Hermano De palmas De alabanza Para el Señor Hay de mí El hay En la Biblia Es un Juicio Hay Hay De Mí Que Soy Hombre De Labios Inmundo La Única Manera Que Te Reconozcas Que Eres Un Pecador Es Viniendo Delante Del Dios Del Cielo La Gente Del Mundo La Gente Que Tiene Religión No Reconoce Que Necesitan A Dios No Reconocen Que Son Pecadores La Biblia Dice En Romanos 3 23 Que Todos Somos Pecadores Ayúdenme A Predicar Ustedes Tengo Una Cantidad De Nuevo Me Dijeron Pastor Hoy Día Es el Día Hoy Día Quiero Escuchar La Palabra Hoy Día Quiero Entregar Mi A Cristo Y Tú Estás Como Momi Ahí No Decís Nada Tenés Que Estar Alabando A Dios Tenés Que Ay Ayuda Ayuda El Pastor Padre Dale La Palabra Como Es la Gente Que Tiene Religión Jamás Van A Reconocer Que Son Pecadores Siempre Dicen No Yo Soy Buen Vecino Yo No Le Hago Daño A Nadie Que Más Dice La Gente Soy Buen Esposo Soy Un Buen Trabajador Un Emprendedor Yo No Fumo Drogas Yo No Estoy Botado En La Calle Yo No Soy Narco No Me Prostituyo Soy Buena Persona Incluso Doy Limosna Doy Una Moneda Hasta Los bomberos Le doy Una Moneda Cuando Están Pidiendo Mire Como Soy De Bueno La Única Manera En Que Te Reconozca Que Eres Un Pecador Es Cuando Conozca Al Dios Del Cielo Isaías Era Tremendo Pero Ahora Tiene Una Visión Con El Dios Del Cielo Y Piensa Que Va A Morir Hay De Mí Porque Soy Hombre De Labios Inmundos Hay De Mí Soy Muerto Porque Siendo Hombre Inmundo De Labios Y Habitando En Medio De Pueblo Que Tiene Labios Inmundos Han Visto Mis Ojos Al Rey Jehová De Los Ejércitos Alabado Sea El Nombre Del Señor Para Siempre Esto Fue Algo Que Marcó La Vida De Isaías Para Siempre El Encuentro Con Dios Esto Fue Un Cimiento Espiritual Para Este Joven Y En Mi Opinión Personal Creo Que La Necesidad Más Grande Que Tenemos Hoy En Día Es Que Todos Los Evangélicos De Nuestra Iglesia Los Que Son Superficiales Livianos Tibios Mundanos Tengan Una Visión Con Dios Como La Tuvo Isaías Tengan Un Encuentro Con Dios Como Lo Tuvo Isaías Al Alguien Alguien Que Alabe A Dios Cuando Alguien Tiene Una Visión Con Dios Cuando Alguien Tiene Una Conversación Con Dios Cuando Alguien Tiene Un Encuentro Personal Con Dios Todo Cambia Ya No Necesita Realizar Estrategias Mundanas Para Entretener Mundanos En la Iglesia Ya No Necesita Actividades En la Iglesia Que Vamos A jugar Al Amigo Secreto Que Vamos A Hacerte Una Rifa Que Vamos Hacerte Un Bingo Que Vamos Hacerte Una Completada Para Que No Te Vaya Hermanito Vamos A Fabricar Una Cancha Pelota Para Todos Los Carnales Aquí Al Lado Y Van A Jugar Los Líderes Contra Los Porteros Y Van A Jugar Los De Santiago Centro Con Los De Lampa Y El Pastor Heriberto Va A ser El Árbitro Se Imagina Usted Se Imagina Pablo A Pedro Dicen No Hacete Un Partido Sabes De Los De Allá De Filipo Yo Voy a Hacer Un Equipo Con Los De Jerusalén Vamos A Poner A Bernabé Al Arco Yo No Me Imagino Eso Hombre De La Biblia De Oración De Ayuno De Palabra De Búsqueda De Predicar De Convertirse A Dios Y Murieron En Lo Que Crey 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 En La Palabra En El Camino Del Señor Se Convirtieron De Verdad El Evangelio Santo Sublime Al Evangelio Del Cambio De Vida Al Evangelio De La Transformación De Los Corazones De Piedra Al Evangelio Poderoso De Cristo Jesús El Hijo De Dios ¿Qué Vas A Hacer Vas A Seguir Con Esa Tibieza Vas A Seguir Sirviendo A Dios A Tu Manera O Vas A Buscar Tener Un Encuentro Con Él No Tienes Que Descansar Día Ni No Se Clama Clama A Dios Él Dijo Clama A Mí Y Yo Te Responderé Y Te Mostraré Cosas Grandes Y Ocultas Que Tú No Conoces Dios Es Real Dios Es Real Dios Oye Dios Habla Dios Revela Dios Ilumina Dios Dios Enseña Dios Corrige Dios Guía Dios Se Mueve Dios Avanza Contigo Como no vas a anhelar tener experiencias con Dios 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 Es maravilloso Va a pasar algo Dios te advierte Dios te advierte te habla Cuando el diablo Cuando el diablo fue adelante de Dios En el libro de Job capítulo 1 Nos revela algo impresionante Reclamó Reclamó en contra de Job Vengo de rodear la tierra Vengo de recorrer la tierra Dice otra versión Y no he encontrado a nadie que te sirva de verdad Dijo el diablo japtándose Todos son carnales Todos son mundanos Todo No hay ningún íntegro en la tierra Y Dios dijo No conoce a mi siervo Job Que no hay otro como él Parece que Job Conocía a Dios No del todo Porque él lo relata más adelante Pero si lo conocía Y el diablo dijo ¿Acaso te sirve Job de balde? Mire la palabra del diablo atrevido Que el Señor lo reprenda El diablo estaba diciendo a Dios ¿Acaso tú no lo tienes bendecido? ¿Por eso te sirve como te sirve? Porque lo tienes bendecido Y en un momento el diablo dice ¿Acaso no le tienes un cerco de fuego Alrededor de él? Y nadie puede tocarlo Ay que lindo Gloria a Dios ¿Cuántos quieren que Dios ponga ese cerco alrededor? Que si se acerca un demonio Se quema vivo Hay poder en Jesucristo ¿Acaso no lo tienes cercado? A él, su hacienda, su familia Y todo lo que él hace es prosperado Dijo el diablo con ida, con rabia Que lindo cuando uno conoce a Dios hermano Y camina con Dios Dios te protege Dios te protege ¿Cuántos han vivido eso y pueden decir amén? Dios te protege A veces no lo ves Pero él está trabajando Haciendo algo por ti Dios te protege Dios produce bendición para ti Dios te libra de enfermedades ¿Acaso alrededor tuyo no murió mucha gente con el virus? Tú también tenías que morir Pastor no escuché bien Tú también tenías que morir Pero él te preservó la vida Él te guardó la vida Él te protegió Él hizo algo Oye te acuerdas lo que nos dio el virus cuando estábamos mal Estábamos en una camilla Hermano Eduardo alábalo Dios me hacía sentir que yo no iba a morir Que no era mi tiempo No era mi momento Pero me dio el virus Y Dios me permitió experimentar eso Porque todo lo que viene a mi vida Sea bueno o malo Yo digo de parte de Dios viene Dios lo permite Y como siempre lo prediqué Si me pega el virus Me pega y me lo recibo Que viene de parte de Dios A mí me cuida Dios Y cuando me dio el virus Yo sabía que no iba a morir Pero tres veces caía al hospital Sin respirar ya Y yo que me creo fuerte Iba pero como una plumita Ría una camilla Cuando me dio ese virus No tenía fuerza ni para mover este dedo Ahí me di cuenta lo miserable que somos Ahí me di cuenta que no somos nada Ahí no sirve la casa El auto La familia Ahí no sirve nada Te vas para la eternidad Te toca enfrentar la eternidad Y no sirve nada De lo terrenal Ni los zapatos buenos Ni el traje bueno Ahí no sirve la corbata de marca Ahí no sirve el auto Ahí no sirve la plata Ahí no sirve los dólares Ahí no sirve nada Nada sirve solo El encuentro que tuviste con Dios Ahí no sirve nada Una visión como la de Isaías Necesitan tener nuestras gentes Nuestros jóvenes Cuando tengas una visión con Dios así Cuando te encuentres con el Dios del cielo Como hace 20 años atrás Tuve ese encuentro con el Señor Que cuando el que me predicó Mi abuela me predicó en las calles Ella tuvo misericordia de mí Cuando yo toqué fondo Cuando toqué fondo en las drogas Volvía a las 4 o 5 de la mañana Angustiado Perseguido Destruido Abuelito Abuelito A las 4 de la mañana salía ella ¿Creéis que me agarraba con un palo? ¿Creéis que me escupía la cara? ¿Sabes lo que hacía? Me daba un abrazo Venga hijito Pensé que no ibas a llegar Nunca me regañó Nunca me hizo Siempre tuvo amor Me ganó con el amor mi abuela Me ganó con el amor Me dio hondo a droga Me dio hondo a diablo Me dio hondo a infierno Me recibía en la casa Me metía a acostar Me cuidaba Me ganó con el amor Abuelita no puedo más Ya no puedo más Me decía no Que Dios tiene un tiempo Hijito Dios cuando lo haga Dios Ahí sí Ahí sí Me oraba Me ungía La abuelita Está mi tía aquí Ella es la hija de mi abuelita Hermana de mi papá Ahí está La del pelito teñido La que está ahí atrás Es mi tía Mónica Ella Vio mi andanza Ella me conoce Desde que nací Ella estaba en la oficina Antes que empiece el culto Y nos recordamos En su casa En su antigua casa Había una foto mía Cuando estaba así Y yo iba para el Bío Bío Con un arma Aquí en el bus Iba para el bus Con un arma Hacerlo malo Y ella Todo lo que estoy diciendo yo Ella lo vivió Ella vivía ahí En la misma casa Donde me recibían A lo mejor Hasta la tía Estaba aburrida de mí A lo mejor Esta tía decía Porque este no se va No sé qué decía La tía Pero la abuela Siempre me recibió Me recibió A mí y al tío ¿Cierto? El tío andaba Más perdido que yo Y ella me dijo Un día Ya andaba Botado en las calles Y ella me dijo Un día Jesucristo tiene poder Para cambiarte Ha llegado el tiempo Jesucristo es el único Que puede sacarte De aquí Donde estás Hijo Le diga Abuelita ¿Y qué hago? No puedo ni pararme Vente a la casa Del Señor Hoy día conmigo Dijo Vámonos a la iglesia Allá está el Señor Y vas a hablar con Él Hermano Yo no sé Pero yo me fui Con una confianza De que allá Estaba Dios Y yo iba a hablar Con Él El problema Es que mi abuelita Caminaba en el ejército Evangélico de Chile Y el ejército Estaba más muerto Que ustedes hoy día Aquí Y yo llegué A esa iglesia Y me senté Allá atrás Ediondo a infierno Y así tiritaba Todo el rato Y fumaba Imagínense El olorcito A tabaco A cigarro A diablo A pipa Los hermanos Me miraban mal Aprende algo Hoy día Religioso No andís mirando mal Al que llega nuevo Porque viene con chores Ay ¿Quién será este? Pinganilla ¿Quién será este Flyte Que llegó hoy día Aquí? Él Pues él El que viene De allá arriba El que nació El que nació Allá en los curros Arriba Seguro Él nació En la dehesa Me miraron mal Porque venía Con las zapatillas Rota Unos pantalones Tres cuartos Ni me acuerdo Que polera Andaba trayendo Haría afeitado No, no me acuerdo Pero estaba En la última banca Y nadie me saludó Pero la abuela Cada cinco minutos Iba a verme Porque a ella La pasaba más adelante Iba a verme Si estaba bien Ya va a hablar El Señor Me decía Espera Terminó el culto Y no habló El Señor Todos muertos Me salí de la iglesia Cuando terminó El culto Y me fui Mi abuela Quedó conversando A ellos Me fui Iba por la calle En el pino Para arriba En San Bernardo Iba caminando Por la calle Triste Y llegó un hermano Que era evangelista Me dice ¿Por qué vas tan triste Te vi que estaba En el culto? Y yo le dije Es que mi abuela Dijo que yo Iba a hablar Con Dios Y que Dios Me iba a entrevistar Ahí Yo no vi nada No sentí nada Y se larga A reír Él ¿Cómo se llama Él tía? ¿El hermano? El que tocaba La alabanza Con el otro Pues Ese me fue El nombre Y a ti Me voy a acordar Y resulta Que él Me dice Dios no se ve Dios no se ve Pero él Es mi amigo Me dijo Y yo le dije ¿Pero cómo es? ¿Me puede explicar Un poquito? Y me dijo Él es tan bueno Que cuando todos Me han dejado Porque no tengo plata Él no me ha dejado Nunca más Se me olvidaron Esas palabras Que él me dijo Cuando todos Te dejan Los amigos Dijo Él no te deja Estuve Siete meses Sin trabajo Dijo Mis hijos pequeños No tenía para comer Y él me venía A dejar Todos los días A la puerta De la casa Todos los días Nunca me dejó Y esas cosas Me llamaban la atención Porque yo venía Del mundo Donde Si tienes Para consumir Eso amigo Y te reciben En la esquina Y si no Tenía en tu cara Te desprecian Y él me dijo ¿De verdad Quieres conocer Al Señor? Si Yo quiero hablar Con él Para ver Si me puede ayudar Quiero recuperar A mi familia Tengo un hijo Quiero recuperar Mi familia Quiero Quiero que Dios Me ayude Ya me dijo Yo vivo aquí A dos cuadras Vamos a ir a la casa Que voy a orar Por ti Yo te voy a presentar Al Señor Voy a invocar Su nombre Me dijo Y cuando él Descienda Tú vas a hablar Con él Yo dije Aquí si va En serio La cosa Y me fui A la casa Termino De contarte O no Llegamos a su casa Su casa Era algo Humilde Un sillón viejo Ahí Subió a buscar Su biblia La biblia Grande Así trajo Y me dijo Arrodíllate Ahí que vamos A orar Fabián Hermano Fabián No sé Si caminará Todavía No sé Si estará Vivo Está caminando Dice Hermano Fabián Entonces Él dijo Arrodíllate Ahí vamos A orar Y Dios Yo voy a invocar El nombre Del Señor Y él va a descender Y tú vas a hablar Con él Y de repente Escucho la voz De Satanás De los demonios Que me decían Mira hasta donde Has venido a caer Creerle a esta gente Todas te engañan Dios no existe Empezó la voz Del enemigo aquí Y yo dije Bueno ya Que más Si ya no tengo Donde más ir Ya no hay nada Más que hacer Voy a esperar Y él empezó A orar Y empezó A orar Y empezó A orar Y empezó A hablar Con Dios Cosas personales Que solo Yo sabía Me descubrió Cosas Que nadie Más sabía Y empezó A hablar Con Dios Y dijo Señor Ahora pido Que descienda Tu presencia Y que yo Al imponer Mis manos Él Te conozca Sienta Tu presencia Y yo hasta ese momento Estaba dudando ahí Incluso abría los ojos Un momento Para mirarlo Cuando él oraba Y cuando él Impuso las manos Sobre mí Vienen bajando Esas manos Y yo siento La corriente En mi vida No, no eran Dos veinte Ni no sé cuánto No era trifásica Era una corriente Espiritual Que me despegó Todo el cuero El pelo De mi cabeza Se me pararon Todos los pelos Del cuerpo Y empecé a sentir Algo tan extraordinario Que se me metió Adentro Que cambió Mi vida Para siempre Está llen Llanto Está llen Llanto Me llevaron A mi casa De la abuela Me metí En un cuarto No comía Ni bebía Estaba en una cama Despertaba Y seguía Hablando lengua Y soñando Con Dios Visión Tras visión Tres días Metido ahí Dios es real Dios me hablaba En esas visiones Vas a leer La Biblia La Biblia Es mi palabra Vas a meditar En ella Me mostraba Cosas del cielo Visiones terribles La abuela Me regaló Mi primera Biblia La abuela Hoy día No está Ya partió A los brazos Del Señor Gloria al Señor Para siempre Nosotros estamos Aquí todavía Me convertí Al Señor Después tomaba Mi Biblia Y iba Al culto Y en cada esquina Se reían De mil Otros Me gritaban Cosas No tenía Ropa Y en cada esquina Me dolía La guata Olía La pasta Base La maldita Pasta La maldita La maldita La diez mil Veces Maldita Droga Por eso A mí No me cae En la cabeza Cuando hay Alguien Que dice Estoy pensando Si sigo Vendiendo No Te vaya Te vaya A quemar Toda la vida En el infierno No tan solo Por tus pecados Sino por Cuanta gente Mandaste al infierno Con esa maldita Droga El Señor Reprenda Satanás Anoche Después de la campaña Me fui para San Bernardo Y recorrí varias partes Donde yo andaba En el mundo Y vi a varios Muchachos Que todavía están ahí En la misma esquina Ellos se burlaron De mí Uno de los que Mandaba en una esquina En el pasaje De mi abuela El guatón Le decían Él Dijo A todos les pasa Lo mismo Vienen con Que conocen a Dios Que un encuentro Con Dios Dijo Ven a decirme Lo mismo Esta otra semana Si no estáis Fumando de nuevo Dijo Me puse Me puse como una meta Eso Dije Este guatón Este guatón Ha conocido Pura gente Falsa Ha conocido Puro evangélico Falso Este no ha conocido A ni uno de verdad Pero yo soy de verdad Porque yo conocí Yo hablé Dios me llenó ¿Cuántos dicen amén Ahora hermana Esa palabra Dije Este guatón Va a ver Esta otra semana Voy a ir donde él Y a las otras semanas Pasé Bien peinado Pasé por el lado Dios te bendiga Aquí voy para el culto No sabía nada De la Biblia Alaba lo que él vive Después de un mes Ellos se burlaban Y yo decía Aquí voy para el culto Alaba lo Han pasado 20 años Y todavía le grito Aquí estoy sirviendo a Dios Porque el que tiene Un encuentro personal Con Dios No vuelve atrás Estás en tiniebla Él es la respuesta Estás con duda Él es la respuesta Estás perdido Él es la respuesta Estás confundido Él es la respuesta Ahora te pregunto yo Te pregunto yo ¿Quieres dar el primer paso? ¿Quieres conocerlo de verdad? ¿Quieres entregar tu vida Al Señor de verdad? A mí me preguntó Ese hombre ¿Sabes? ¿Estás dispuesto A buscar a Dios de verdad? ¿O simplemente Es por la necesidad De tus vicios? Y yo dije Estoy aburrido De la vida que llevo Estoy aburrido De la vida que llevo Quiero conocerlo de verdad Estoy aburrido De esto Quisiera ver a mi hijo Tiene un año mi hijo Quisiera verlo Estoy separado Perdí todo La droga Me consumió todo Vendí todo Ya no tengo nada Quiero conocerlo Quiero hablar con él Quiero arrepentirme Quiero buscar de Dios Quiero conocer al Dios De mi padre Quiero conocer al Dios De mi abuela Quiero conocer el Evangelio Al Dios de la Biblia Te pregunto Aquí en esta tarde Hay alguien que quiera Venir al altar Y decir Señor Abre tu corazón Abre tu corazón Abre tu corazón Dile, 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 dile Dile, dile, dile Yo necesito conocerte Yo no quiero seguir así Yo que necesito conocerte Job dijo De oídas Te había oído Pase, pase Entre medio Pase, métase Busque un lugar ahí No se preocupe Busque un lugar Hoy es el día Hoy es el día Que Dios ha escogido Hoy es el día De salvación De oídas Te había oído Más mis ojos No te conocían Señor Muchos sabemos Que hemos oído De ti Más no te conocemos Díselo Díselo Señor Yo te necesito De verdad Te necesito De verdad Esto no es emoción Esto no es Dios mío Padre celestial Un sentimiento Yo necesito Conocerte Necesito Conocerte Vamos Díselo Abre tu boca Abre tu boca Quiero escucharte Dile Dile, dile, dile Dile, dile, dile Dile, dile, dile Señor Isaías Dios mío ¿Cómo puedo ser yo Un predicador de verdad? ¿Cómo puedo ser yo? ¿Cómo puedo ser yo Un predicador de verdad? ¿Cómo puedo ser yo Un hombre de Dios de verdad? Un profeta de Dios ¿Cómo puedo ser un hombre Como Isaías? ¿Cómo puedo serlo? Tienes que ser limpiado Tienes que ser limpiado Tienes que ser limpiado Ya no es con el carbón ardiente Ahora es con la sangre preciosa Derramada en la cruz del Calvario Señor Señor Que tu sangre preciosa Lave y limpie Nuestra vida De todo pecado Dile Perdóname Hoy alguien puede Abrir la boca Y decir Perdóname Señor Alguien puede decir Perdóname Dile Perdóname Ya no quiero ser el mismo No quiero cambiar Señor Tanto sufrimiento Nos entregó este mundo Nuestra carne El diablo Las tinieblas Los placeres El pecado Señor Tanto sufrimiento Padre Ahora Dios mío Ayúdanos a firmarnos Ayúdanos a volver A la senda antigua Ayúdanos a volver Al camino correcto Ayúdanos a caminar Con integridad Ayúdanos a desechar Lo malo Ayúdanos Dios mío A firmarnos Ayúdanos 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 Espíritu Santo Él dijo Orad Para que no caigáis En tentación Orad 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 Para que no caigáis En tentación Señor Nuestra vida Está delante de ti Limpia Limpia En esta hora Limpia Cada vida Limpia Cada vida Limpialo 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 Limpia Cada vida Limpia Cada familia Cada padre De familia Cada madre De familia Aquí representada Dios mío Padre Limpialo 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 Tú eres real Tú eres real Tú estás ahí Tú no has cambiado Tu Espíritu Santo No ha cambiado Somos nosotros Los que hemos cambiado Somos nosotros Los que nos hemos apartado Somos nosotros Los que damos la espalda Dios Somos nosotros No estamos en el infierno Es por tu misericordia No estamos en el infierno Es por tu misericordia No estamos en la cárcel Es por tu misericordia No estamos enfermos Es por tu misericordia No estamos en la calle